Continuamos con más de Notivisión. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a hablar del presidente del Tribunal Supremo Electoral, que indicó que se alista ya la segunda vuelta electoral en cuatro departamentos para este 11 de abril. Pando, Chukisaca, Tarija y La Paz. Son los cuatro departamentos donde la ciudadanía acudirá a definir quién será el gobernador de cada uno de esos cuatro departamentos. El presidente del Tribunal Supremo Electoral señaló que se destinará alrededor de 45 millones de bolivianos para el proceso electoral de la segunda vuelta que se destinará en cuatro departamentos del país el próximo 11 de abril. Que está alrededor de un poco más de 45 millones de bolivianos, que sirve para la impresión de todo el material electoral, para los procesos de capacitación de jurados electorales. Indicó que en esta elección se tendrá el mismo plazo de 7 días para que los tribunales electorales departamentales den resultados al 100%. Vamos a privilegiar el sistema de cómputo oficial. No se va a tener un sistema de difusión de resultados preliminares en este proceso electoral. Reiterar que nos ha confirmado su presencia, por un lado la organización de los Estados Americanos, que ya estuvo presente, y también la Unión de Organismos Electorales de América, UNIORE. Reiteró que los partidos o agrupaciones políticas pueden hacer campaña política hasta 72 horas antes de los comicios electorales.